Parch區 vieja La broma de la gente Te Nas planned Mr.jan Esto es un día Ni que estás pensando No te does Si no teeties No te podes No te vas quién lo hicieron El cagrón, el cagrón, el cagrón. Le salió a tu pie, ah bueno... No hay nada de que quiera por eso. ¡No, no, no! ¿ sendo que? ¡No, no, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.